¿En qué casos es obligatorio el uso de cubrebocas? Para evitar la propagación del COVID-19, no olvides colocarlo cuando uses los medios de transporte público, vayas por tu despensa al supermercado, ir a comprar algún medicamento a la farmacia, asistir al banco, o cuando requieras ir a algún lugar donde sea difícil mantener distancia mínima de un metro o tengas que hacer filas. En tus manos está cuidarte. CENTE. Por la educación al servicio del pueblo.